Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, pues con el gusto de saludarlos. Y pues más gusto estar aquí, volver aquí a esta comunidad de la Tepusa de Ortiz y saludar a muchos conocidos, a muchos amigos, me da mucho gusto saludarlos, agradecer las palabras de bienvenida aquí del Liceo de nuestro delegado, de nuestro subdelegado, agradecer también el acompañamiento de mis compañeros del ayuntamiento, del gabinete, que se encuentran el día de hoy presentes. Y pues bueno, pues venimos aquí, ahora sí que andamos arrancando o iniciando el año y haciendo la ñano, como diríamos por ahí. El día de ayer tuvimos una gira muy buena con el gobernador, tuvimos la presencia del gobernador del estado de Diego Siné, aquí en el municipio, andamos a encabezar en comunidades en la sierra. El día de hoy venimos, nos toca venir ahora sí ya nosotros solos aquí a la Tepusa de Ortiz, con la finalidad de poder generar una acción. Algo que nos hemos nosotros propuesto como administración es que podamos nosotros atender cuando menos una de las prioridades que tienen las comunidades. Y en este caso, cuando platicábamos del tema de las Tepusas, como les decimos, no ya sea la de Ortiz y la de Villalobos, y que en una nos pedían una cosa, en otra es otra, la intención es, y la meta que tenemos como administración, es que podamos hacer una acción en todas las comunidades. Sabemos que somos muchos, porque somos más de 700 comunidades, pero afortunadamente con el trabajo en conjunto de todos, y con el apoyo del gobierno del estado, y en particular del gobernador Diego Siné Rodríguez, simple y sencillamente le hemos ido pudiendo avanzar con esta meta que nosotros nos hemos trazado. Y el día de hoy venimos aquí, a la Tepusa, traíamos ahí algunas dudas de cuáles calles pudiéramos intervenir. Bueno, en algunas, por cuestiones ahí del arroyo y cosas de este tipo, no pudimos generar o estamos en proceso de generación del proyecto, pero la intención es que no se nos queden fuera, y que el día de hoy, si no mal recuerdo, no hay ninguna calle pavimentada aquí, ¿verdad? En la Tepusa de Ortiz, ¿ninguna va? Bueno, pues, ahora sí que es la primera, nos va a tocar aquí estrenar esa parte, y la verdad que nos da mucho gusto, ¿por qué? Porque al final de cuentas, con una, con dos, con las acciones que sean, pero que ejecutamos como gobierno, les damos la muestra de que no nos olvidamos de ustedes. Cuando yo vine, yo vine aquí, precisamente estuvimos aquí, en este lugar, cuando venimos a saludar a la gente, a pedirles el apoyo, pues había necesidades y pidieron, y obviamente se generó un compromiso, y el día de hoy venimos a cumplir este compromiso. Y que ninguna comunidad se nos quede atrás, que de poco a poquito vayamos avanzando, para que las comunidades también vayan caminando, y que todas las acciones que ejecutemos en las comunidades valgan la pena, pero sobre todo, que sean acciones que vengan a beneficiar a nuestras familias, a elevar y a mejorar la calidad de vida de nuestras familias, que es lo más importante. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como administración. Ahorita ya escuchábamos, escuchábamos, este, la explicación técnica que nos hacía el supervisor de la obra, con la finalidad de que vean, tiene que ser una obra de calidad, una obra de concreto, es con piedra ahogada, ¿verdad? Con piedra ahogada, en concreto, con huellas de concreto, para que al final de cuentas, sea una obra de calidad, que ustedes tengan como comunidad. Y invitarlos a que podamos seguir trabajando. Que pronto, ¿cuánto es lo que se va a ejecutar? ¿Cuánto tiempo? ¿A mediados de marzo? Bueno, pues más o menos en dos meses, en dos meses regresar, para poder inaugurar la obra, para que la puedan disfrutar. El día que se tenga, pues que la cuidemos y pues los invitamos a que podamos seguir trabajando todos juntos, como lo dice el lema de la administración, por un futuro mejor. Lo que pretendemos es seguir haciendo equipo para que las cosas se vayan haciendo. Que no se nos quede fuera nadie, que todas las comunidades las podamos atender con la prioridad principal que tengan y que todos sigamos haciendo equipo para poder seguir avanzando. Esa es la meta que tenemos nosotros como este año, perdón, como administración para este año, y pues invitarlos a que le echemos ganas todos juntos. Y pues no me queda más que agradecerles mucho. Se va a generar algunas molestias, pero creo que va a valer la pena, porque pues ahora sí que para un beneficio también hay que hacer un sacrificio. Y en este caso, pues, ahora sí que se va a batallar, pero va a valer la pena al final de cuentas para que nuestras familias puedan disfrutar esta obra, que es con recursos públicos, que es con recursos de todos ustedes. Y por eso les pedimos que ustedes la cuiden, porque es para el beneficio de ustedes, como habitantes aquí en la comunidad, y pues también para cuando vengamos nosotros también la podamos, ya no entramos nada más en tierra o en lodo, ya también en concreto. Y pues agradecerles mucho, me da mucho gusto saludarlos, que tengan todos ustedes una excelente tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes y a sus familias. Muchas gracias.